Y precisamente en la línea telefónica, saludo con mucho gusto a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López, para que nos hable de estas jornadas de vacunación. Oliva, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Paco. Un saludo a ti y a tu auditorio. Igualmente, muchas gracias. Pues bueno, los dos primeros días corrieron bien, me parece, ¿no? Así es, con bastante afluencia de adultos mayores. El día de ayer, ya después de haber remontado algunos problemas de logística del primer día, pues también funcionó mucho mejor, con más comodidad para ellos. Más organizadas las filas, con sillas suficientes, resguardados del sol. Ya esto fue más rápido. También se resolvió el problema de algunas dificultades de la velocidad del registro, con un apoyo muy importante de participación ciudadana, servidores de la nación. Y eso también facilitó todo. Oye, Oliva, ¿se registró algún tipo de reacción alérgica a la vacuna? ¿Tienen algún registro de esto? Se registraron 10 casos de molestias ahí, en el sitio, que fueron atendidas ahí, menores, básicamente ardor, un poco de dolor y ya. Y solamente una persona que sí, con un cuadro un poco más grave, digamos, no grave, pero sí que requirió una observación hospitalaria, que afortunadamente también se resolvió. Pues esa es también muy buena noticia. Ahora comienza también la visita a las casas, a los adultos mayores que no se pueden desplazar. ¿Cómo se va a dar? Sí, se va a hacer a través de las brigadas de salud en tu casa, que son brigadas de la Secretaría de Salud del gobierno de la ciudad, que trabajan habitualmente en territorio con adultos mayores, con personas con discapacidad, enfermos terminales. Y entonces estas brigadas tienen entrenamiento, tienen bastante experiencia en territorio y ahora serán el apoyo fundamental para vacunarse. ¿Qué sigue después de esto, Oliva? Van a continuar de todos modos los centros de vacunación. Estamos en, bueno, están en Milpalta, Coajimalpa, Magdalena Contreras. ¿Qué sigue? ¿Cuál sería el calendario? Bueno, vamos a estar pendientes de la disponibilidad de vacuna. Esta ha sido una muy buena experiencia para afinar detalles de logística, detalles de organización, para seguir con las distintas alcaldías. La idea es que conforme se vaya recibiendo la vacuna, vayamos tomando alcaldía por alcaldía, a veces dependiendo de la disponibilidad, una, dos o tres, como ahora, para terminar con una cobertura universal de adultos mayores en esa alcaldía. Muy bien, pues, Oliva López, como siempre, te agradezco la gentileza de tomar la llamada de Imagen Noticias y vamos a estar muy pendientes de que esto siga, por supuesto, y se dé bien y en orden. Gracias. Buen día. Buen día, Oliva López, es la secretaria de Salud de la Ciudad de México.